Siquión Eje de las Rosas se refirió de esta manera tras no ser elegido el pasado 16 de agosto el nuevo presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís luego de que los ediles incumplieran la llamada regla de oro acordada por las principales organizaciones políticas dominicanas. El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís por incumplimiento y respeto de los miembros de uno y otro partido ahí se ha deslocado y parece y también las ambiciones personales que un derecho que tiene cada quien de querer presidir no ha sido posible ni han tenido la ecuanidad de ellos ponerse de acuerdo y entonces lamentablemente ayer no fue posible la elección de ese bufete yo espero que ante esa conformación de que no hay un solo partido que tenga una gran mayoría hay muchos que hacen mayoría pero en la alianza que hicieron se han distorsionado yo espero que ellos en esa situación piensen entre todos en San Francisco de Macorís y buscan una armonía y elijan a alguien o uno de esos regidores que traiga la armonía para que se siga trabajando a favor del pueblo de San Francisco de Macorís en paz INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco